La música es lo que me llena hermano Solo por eso y porque estoy aquí No se me puede quitar de las manos Esta es mi cabeza, no esta ahí No se acerca mi fin, no que va Llevo aquí dos días, nan, bush Yo hago hits, tú jamás Pierdo y luego bla, bla, bla No haces bip, no haces rap Es lamentable el que dirán Dicen sí, 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 sí Luego na, 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 na Yo no veo kill, solo veo trap Vas a influir, vas a rimar No sé vestir, sé rapear Sé que es el flow, lo que es el swap Sé que decir, no hay que callar Tuve a vivir, lloré a soñar Fuera de aquí, lo haces fatal Puedes morir, a mí me da igual Me sale solo killo, yo no copio No me hace falta, tengo estilo propio Los estoy viendo imitando a Lil Wayne Solo a solas en su soliloquio Ok Me hago y me cuelgo yo solo mi cruz Me sobran colegas y esos colegas Me dan puñalas como tú Me mata el estrés porque veo el defecto Donde otro me ve la virtud Maldita cabeza, me folla con sí Favorita que estás otra Uhhh El juego cambia y ya ha empezado Y el resto aún está por escribir No se nos puede escapar de las manos Estáis hundiéndolo, haciéndolo así Vais a pensar que me fui porque ya no me veis Con los mismos colegas de antes Yo sigo aquí, no habrá fin afilando mi beat Con el folio puliendo el diamante No vas a irritarme, tu estilo insignificante De gangster, mediocre, me arde Habís querido innovar tarde Quieres ganar, no sabes perder No eres nada y todos lo ven Es men, tiraso que haces creer que lo sé Que si drop, que si drop, que si hipster o swap Lo haces mal por odiar a tus ídolos Yendo de frívolo, esquíbalo y pásalo Vengo a cerrar este vínculo rap Yo escribo por mí y nunca por el resto Sabiendo bien con lo que cuento Tú escribes lo que no vives porque es lo que vende Y no defiendes lo que hace yo sí Y ese es el concepto En el punto de mira como una fiera Nah, yo no busco mi turno para ir a la hoguera Faltos de autoestima y les faltan maneras Vengo a pasar por encima al que quiera joder A la música haciendo a la mísera Música Música Estáis matándola Música 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 Música